Cuando diga Dios, atardecen en colores de llamas ahumadas el sol y las nubes, vuelven las brisas frías sin el calor imaginado de tus respiros, fantasía esencial, alimento y espíritu para mis pulsos vitales, mentira del tiempo, esquizo acumulado en sueños quebrados, mis palabras sin puerto a favor acosan la paz de tus reinos, tras los surcos desvanecidos de olas calmadas, sin brisas ni sol, resto final de mis tristezas acordonadas, en oración divinal cerraré mis últimos versos a tu nombre sólo cuando diga Dios.